No fabricar delitos y al mismo tiempo hacer justicia, que no hay impunidad. En el caso de Veracruz, yo sostengo que mis paisanos ahora cuentan con un gobernador honesto, con el Agua García. Tenía mucho tiempo que esto no pasara en Veracruz. No estoy diciendo que es un santo, que es perfecto, pero no tengo duda de que es una gente honesta. Y eso es muy importante, porque siempre se ha padecido de gobernadores mediocres y ladrones. Entonces, sí es un cambio.